Te juro que te quiero, te sirvo a todas partes Te juro que te amo, que no puedo explicarte Que llevaré por siempre, tus colores adentro Porque arroja mi sangre, arrojó mi sentimiento Desde el primer minuto, supe que yo te amaba Que soy todo en mi vida, que sin vos no soy nada La locura que hice, para venir a verte La salida de vuelta, por los independientes Nadie puede negar lo que siento por vos, todo el mundo lo sabe Te sigo hasta morir, no paro de alentar Llevo al rojo la sangre, mi sangre Nadie puede negar lo que siento por vos, todo el mundo lo sabe Te sigo hasta morir, no paro de alentar Llevo al rojo la sangre, mi sangre Te juro que te quiero, te sirvo a todas partes Te juro que te amo, que no puedo explicarte Que llevaré por siempre, tus colores adentro Porque arroja mi sangre, arrojó mi sentimiento Desde el primer minuto, supe que yo te amaba Que soy todo en mi vida, que sin vos no soy nada La locura que hice, para venir a verte La salida de vuelta, por los independientes Nadie puede negar lo que siento por vos, todo el mundo lo sabe Te sigo hasta morir, no paro de alentar Llevo al rojo la sangre, mi sangre Nadie puede negar lo que siento por vos, todo el mundo lo sabe Te sigo hasta morir, no paro de alentar Llevo al rojo la sangre, mi sangre